Hola a todos, Nico Chasco aquí estamos en un nuevo gameplay de Sonic Adventure DX Dreamcast Collection para PC y teníamos que ir con E-102, iba a decir E-123 tenemos que ir a la cima de la montaña, como dice nuestra amiga la luz imaginaria y nos bubeamos un poquito subimos y ya la historia de Gamma es después de todo prácticamente después de todo lo que pasó después de la caída del imperio de Eggman y todo Star Wars y todo eso la caída del imperio y todo eso viene la historia de Gamma destruimos ese y podemos pasar destruye a E-104 E-104 era Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon Delta era E-103 por lo tanto E-104 debería ser Epsilon quiero creer que era así bueno no puedo ir por ahí por la pared como si fuera Sonic pero bueno voy por aquí debajo vamos ganando segundos valiosísimos segundos seguimos ganando segundos porque acuérdense que estos niveles van cuenta atrás me querían atacar los ¿cómo se llamaban esos los voladores? uy no me acuerdo por aquí había algo, por aquí había algo a la izquierda esto ¿puedo voltear la cámara? no, tengo que ir y dar la vuelta vamos a ir y vamos a dar la vuelta como personas normales estaba perdiendo tiempo de lo lindo ahí haciendo el tonto girando la cámara ven, teníamos que venir por aquí si, si, si maldita sea, me caí en el lado se controla muy mal vamos ahí, vamos, Gamma aquí creemos el agujero hay murciélagos Bad Nights hay que me ataca no me ataca, se me cae, perdón ahí está E-104 E-104 ¿cuánto? a ver E-104 Epsilon es Epsilon ay que me da ay que me da, ay que me da, ay que me da ay ese misil ay al fin explotó ahí le di otro ¿por aquí qué hay? no hay nada ah, gané una vida qué desgraciado aquí ahí está hoy me quedé al lado bien, matamos a Epsilon y el que sigue era E-105 pero ¿qué letra griega era? y capturamos al pajarito que es Epsilon ¿cuál era? estoy pensando no me acuerdo ¿cuál era el E-105? delta era E-103 gamma E-103 delta E-104 Epsilon y ahora ¿quién sigue? ¿cómo se llamaba E-105? E-105 Zeta Zeta E-101 beta location unknown Zeta ahí está Mionizan ahí están los dos ahí están el clavo E-102 teníamos que ir a buscarlo que estaba caído en el agua porque ya había pasado todo este modo de historia siempre es la última parte voy pegado a la pared me caigo pero teníamos que ir por aquí ¿cuánto llevo? 5 minutos de video no te caigas porque si te puedes caer ahí te caes ¿o no? ¿o sí? porque acordémonos que gamma puede flotar en el agua o sea que gamma tiene autorización para mover algunas cosas dentro de la de la nave de Eggman mirenlo ven y esas cosas no nos las dicen tan fácil es profundísimo este juego vamos por aquí ¿puedo destruir esto? no, no puedo maldita sea ¿dónde estaba el puente? aquí este puente y ahora teníamos que bajar ¿no? si si no se traba vamos hacia abajo voy a buscar el arma espero que no me meta de una no, no me metió pensé que me iba a meter de una ya al nivel aquí que sea arsenal aquí estaba aquí era no, aquí estaba el el coso ese que tenemos en la espalda no me sabe el nombre ¿cómo era que se llamaba? no me acuerdo era jet jet algo y aquí era donde estaba el arma si el arma de tres cañones porque no nos darán dos cañones pero nos dan esta es verdad y causa más daño también como los guantes de knuckles y le iremos dejando por aquí porque el próximo capítulo va a ser una locura sé que este es un poco corto pero el próximo capítulo va a ser una locura y va a ser largo pero largo porque viene el Hot Shelter que es el nivel más largo de todo si viene el jefe final y los créditos que va a ser muy largo así que lo dejaremos por aquí y nos vemos en Disney en el próximo capítulo